Pensando en que me querías me pasaba, yo dos días la acuñaba la pared Al tiempo en que despertaba la tristeza me agobiaba y volvía yo a beber Pensando en otras mujeres en el vino y los placeres fue un consuelo a mi dolor Allá en merlealos días de mi mente renacía un ensueño embriagado Al santo señor de Chalma yo le pido con el alma que me dejes de querer Porque esta vida que llevo si no fuera porque bebo no la había de merecer Recuerda de aquella madrugada que en la pila colorada con otros me te encontré Pensé que ya no eras mía Y luego allí en la porquería Solito me consolé Chaparra yo te mandigo que cuando vivías conmigo me juraste un amor Mas nunca me comprendiste, no supiste lo que hiciste, solo fui tu división Al fin la vereda andamos que un día nos encontramos, para ti no habrá perdón Maldita mujer ternura Maldita mujer ternura Derrubaste la ternura Y a mi pobre corazón Chaparra yo te mandigo que cuando vivías conmigo me juraste un amor Mas nunca me comprendiste, no supiste lo que hiciste, solo fui tu división Y a mi pobre corazón Sí ¡Gracias! 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 Yo me entero en mi corazón Mi corazón Mi corazón Yo me entero en 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 mi corazón Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana Hueles a limpia, rosa temprana A verdejara, fresca del río Son mil palomas, pocas de río Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara Guadalajara, Guadalajara ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Todo el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tampoco para ver el video! ¡Suscríbete! 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 El mariachis suena con alegres son, oye como alegra, canta mi canción. El mariachis suena con alegres son, oye como alegra, canta mi canción. Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el feliz se queja, lo mismo que yo. Son las torres catedrales, bombos blancos, alcatraz, es alcatraz, es al revés. El San Juan de Dios mi barrio, monta entera y bebo en jala, la tequila es mi mujer. El sombrero hecho es mi lujo, los mariachis son mi gusto para cantar. De quien yo sé, ay de patita bonito, hay los saltos de Jalisco donde somos los de ley. El mariachis suena con alegres son, oye como alegra, canta mi canción. El mariachis suena con alegres son, oye como alegra, canta mi canción. Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el feliz se queja, lo mismo que yo. Lo mismo que yo. El mariachis suena con alegres son, oye como alegres son, oye como alegres son, oye como alegres son, oye como alegres son. El mariachis suena con alegres son, oye como alegres son. El mariachis suena con alegres son, oye como alegres son, oye como alegres son. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 People, people, people. Even a subtle change of speed in this particular location is not a good idea for me. Under the leg? Under the leg, no problem. Next comes behind the back. Some of you got it, some of you didn't. Let's try that again. Ladies and gentlemen, next comes behind the back. A trick so difficult, so treacherous, so next to nearly impossible that it is rarely attempted by performers in my price bracket. Here's how it works. My right leg, that's what's going on over here. Kicks to the left, boxes slide to the right, into the gap, around the back, and through. So it's kick, slide, around the back, and through. Kick, slide, around the back, and through. You got it. Kick, slide, around the back, and through. Here we go. The sound effect is purely for my own entertainment. And clearly I'm the only one being entertained by it, so we'll continue. Wow. Got cold all of a sudden. Here we go. Halfway there. Let's bring it home. It's okay. No, I got it, I got it, I got it, I got it, I got it. 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 We're here. We've got it, my husband. We've got it. We've got it. We've got it. We've got it. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!